Familia, a mí no se me olvidan las cosas, y el Nene Oro dedicó palabras a Gali Gali, tras cumplirse un año de su deceso. Lo que ha sido lo enteró domingo 26 de mayo, una fecha que para algunos puede pasar desapercibida, pero para otros un antes y un después, y es que se cumplió un año del fallecimiento del rapero y gandante chileno Gali Gali, realizando por parte de sus colegas una ceremonia en su mural ubicado en su natal Pudahuel. Entre esto, uno de sus amigos más cercanos y Nene de Oro no realizó muestras de luto públicas, pero a los dos días éste publicaría un texto acompañado de una imagen con el Yakuza. Nosotros venimos de antes, de cuando ustedes no sabían si tirarnos o unirse. Familia, a mí no se me olvidan las cosas, no se me olvida nada. Tengo claro quién me ayudó, quién me envidió, quién me dio la mano con otras intenciones. Señalando, y hablando por sus compañeros presos. Libertad a mis hermanos 1-7, los amo y los extraño. Un cercano al Golden Boy también se manifestaría, pero recordando a su vez a Yureno Yanquis, un joven cantante que perdió la vida antes de cumplir la mayoría de edad. La familia nunca muere, las estrellas siempre se juntan en el cielo. Escribió Lil Stowe. Y para finalizar, Marcianeke, comentaría en su cuenta de Instagram, tengo a mi hermano Gali Gali en el anillo, y adjuntando el adelanto de dos tracks sin estrenar. Así de sencillo, tengo a mi hermano Gali Gali en el anillo, nacimos pobres pero pa' morirnos millos, 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 neta, soldados y profetas, por ese culo dejo a Taragueta. Pero ¿y tú qué opinas de esto?